Experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Bueno, pues así le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de Gente Grande. Nuevamente con ustedes en un programa más dedicado a la búsqueda del envejecimiento exitoso. Oigan, nosotros bien contentos porque la verdad es que ya se acerca el Día de las Madres muy pronto, ¿verdad? Ya muy pronto estamos preparándonos. Todos los que tenemos mami, pues estamos ya buscando qué le vamos a regalar, cómo la vamos a festejar, de qué manera vamos a agasajar a las mamis este 10 de mayo próximo que ya se acerca. Y nosotros nos dimos a la tarea de traerle, pues a todas ustedes, opciones de qué podemos hacer por las mamás. Resulta que hoy nos acompaña la gente de Shangri-La para platicarnos precisamente de peinado y maquillaje para este Día de las Madres, para las mamis, para las mujeres mayores de 50 años, para las mujeres maduras. Así que quédense con nosotros. Ya dimos inicio con este Desempolvando el Tocadiscos. O Carol se llama la canción de 1960, espero que le haya gustado. Y bueno, creo que era de los 50, 50, perdón. Y algo en otro idioma, sabemos que bueno, pues esta música dio vuelta en diferentes países y estuvo muy popular en otras partes, no solamente donde se originó esa música, sino en otros lugares. Y bueno, pues esto estaba muy cerquita de Estados Unidos, seguramente que muchos de ustedes recordarán esta melodía de O Carol. Bueno, pues le recuerdo a usted que tenemos vías de comunicación. 20-28-865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio, precisamente para que usted pueda comunicarse, ¿sí? A esta línea y bueno, decirnos qué le parece, pedirle directamente el consejo a Miguel Ángel, que hoy nos acompañará. Y bueno, hacer sus sugerencias incluso de melodías en Desempolvando el Tocadiscos. 20-28-865 es el teléfono que está para usted abierto, ya listo para recibir sus llamadas, sus mensajes, los saludos. Llame y díganos cómo le fue, cómo le fue en este periodo que acabamos de terminar. Espero que muy bien. Y bueno, pues le parece si damos inicio, comenzamos. Quédese, esto es Gente Grande. En el fondo de nosotros mismos, siempre tenemos la misma edad. Graham Greene. Bueno, pues ahí quedó nuestra frase del día de hoy. Y ya se encuentra conmigo Miguel Ángel Elizondo, director del Instituto de Belleza Miguel Ángel Changrila. Con este tema muy bueno, Miguel Ángel, bienvenido. Gracias, bienvenido, buenos días, que gusto saludarlos a todos. Miguel Ángel, nosotros quisimos dar esta semana un poquito de tips y consejitos de cómo poder traer a las mamis, que ya se acerca el 10 de mayo, una semana antes, para que nos digan cómo podemos darle a esas mamás, pues un día excepcional. Y yo creo que una buena forma es comenzando por la imagen, ¿no? Sí, definitivamente, fíjate que como nos vamos a ver o como nos veamos, es como nos sentimos. Bien. Entonces, si tú te levantas en la mañana, te ves al espejo y dices, tú que el otro día nos reíamos, ¿verdad? Porque les digo yo, yo me veo en el espejo, ay, qué bonita arruga tengo ahora, esta no la tenía ayer, yo tengo una más. Pues hay que darle la bienvenida a los años primero, ¿verdad? Entonces, ya entras a la regadera, te arreglas todo y te ves al espejo y ya tienes ganas de vivir. Bien. Ganas de, 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 palante, como dicen los cubanos, ¿verdad? Palante. Entonces, vamos a echar esas ganas a la vida, no importa la edad. Bien. Entonces, ¿cómo me voy a arreglar? Bien. ¿Verdad? Entonces, me voy a arreglar muy bien. Bien, en el caso de las señoras, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a peinarse, arreglarse sus cejas, arreglarse sus, maquillarse, sus labios, sus manitas, en fin, todo ese tipo de detalles que hay que hacerlos para vernos muy bien todo el día. Perfecto. No importa el día, no importa la ocasión. Siempre podemos levantarnos y darnos una arregladita, este, así rápida para sentirnos bien. Sí, porque mira, yo, yo creo que si te levantas y dices, ay, está, va a ser mucho calor, está lloviendo. Claro. Pues me levanto y digo, ¿y para qué me levanto? ¿Qué voy a hacer? Pues levántate para vivir. Claro. Bueno, entonces, de esa manera ya te arreglas y ya te ves muy bien. Y como platicábamos hace rato de que te levantas, te arreglas y vas a lavar, vas a planchar, vas a hacer el aseo, en fin. Y si vas a sudar, no importa, te vuelves a arreglar. Perfecto, perfecto. Y bueno, lo que decíamos ahorita de la arreglo, la tendencia a la moda ahorita son las cejas. Es lo primero que vamos a ver en una dama ahorita. Muy bien. Entonces, las cejas es mi marco y es lo primero que debo de maquillar. Sí, las cejas es el marco de los ojos. Bien. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar un poquito más las cejas, que se nos vean muy bonitas, muy bien delineadas. Esto no quiere decir que sea un color muy oscuro. Bien. Qué buen punto, porque luego hay señoras que se quieren maquillar su ceja negras. Sí, y tienen su cabello canoso o porque dicen, es que mi color de cabello es negro. Sí, nada más que hace cuánto ya no lo tenemos negro. Bien. Bueno, entonces hay que bajarle un poquito el tono. Y también para que no te vayas a ver como enojada, que no te veas así muy dura de tus expresiones de la cara. Entonces, mejor vamos a bajar a un cafecito. En fin, vamos viendo un tono café. Hay cafés rojizos, hay cafés más claros. En fin, hay muchos tonos de café. Perfecto. Entonces, ¿la ceja no va negra? No, definitivamente no. Aunque tengas el cabello negro, mejor busca un café oscuro. Bien. Pero no un negro, porque te va a hacer ver tus facciones muy fuertes, muy ásperas. Bien. Entonces, cafecito, la cejita delineada. Así es. ¿Con qué seguimos? Seguimos con los párpados. Ok. Sí, ya obviamente por la edad tu párpado va bajando. Bien. Bueno, párpados y todo, cachetito y todo lo demás. Por la gravedad. Por la gravedad de los años, se va bajando todo. Pero bueno, ahí seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a utilizar un tono claro. ¿Verdad? Vamos a utilizar un tono claro en todo el párpado y en el pliegue del párpado vamos a utilizar un tono oscuro. Bien. Para darle profundidad y entonces ya se nos abre el párpado. Perfecto. Entonces, ahí estamos viendo paso a paso cómo maquillarnos para este día. Miguel Ángel, hay gente que dice, ay, es que ¿para qué, hombre? ¿Para qué me peino? ¿Para qué me maquillo? No, no digan eso porque se van a deprimir. Bien. Ya bastante difícil es ir aceptando los años, que no es fácil. Pero bueno, vamos a aceptarlos con una sonrisa y vernos bien. Perfecto. ¿Verdad? Eso es muy importante, vernos bien. Mira, ahí estamos viendo una fotografía de una señora. Si te fijas, no es nada jovencita. No, para nada. Y trae su cabello suelto con su ceja. Fíjense qué bonita ceja delineada trae. Excelente. Si observamos esa fotografía, fíjense la ceja como hace arco. Sí. Y de esa manera te va a levantar el párpado. Perfecto. La ilusión óptica va a ser de que tu párpado, de que tienes más párpado, aunque no lo tengas. Perfecto. ¿Verdad? Ahora, ¿no le ve mucho color en párpados? No, 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 no tiene mucho color. Si te fijas, es un rosita nada más y su rubor y sus labios. Perfecto. Que es lo que hemos platicado. ¿Ella usa pestañas? ¿Está usando pestañas? Sí, todas deben de usar pestañas porque con los años, bueno, también la pestaña, bueno, lo que mencionábamos ahorita. Entonces, hay que usar una pestaña sencilla, que no sea muy larga. Bien. ¿Verdad? Pero sí muy tupida. Perfecto. Para que tus ojos se vean con muy bonita pestaña. Perfecto. Entonces, ahí lo vimos, pestañita, ¿sí? Un poquito de colorcito en los párpados, la ceja que no nos puede faltar. De pronto, sé que hay gente que batalla porque ya no ve muy bien. Pero ahorita seguimos dándole más tips de cómo poder arreglarnos para este próximo 10 de mayo con Miguel Ángel Elizondo, director del Instituto de Belleza Shangri-La. Y bueno, esto es precisamente preparándonos para el 10 de mayo. Si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, quiere hacer algún comentario, 20-20-8865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Y con toda confianza vamos a responder esa pregunta. Precisamente es para eso que le traemos los expertos, para que ustedes pues hagan las preguntas correspondientes y saquen el mayor provecho y este próximo 10 de mayo pues estén muy, muy guapas. Continuamos. Seguimos, seguimos con más de este espacio de gente grande. Hoy estamos hablando de imagen, peinado, maquillaje, de qué manera prepararnos para este próximo 10 de mayo que ya se nos acerca. Y sabemos que la gran mayoría de las mamis, pues bueno, reciben gente en casa o las llevan a cenar a algún lugar o a comer o los famosos desayunos y almuerzos que también las hijas se juntan, ¿verdad? Hoy vamos a ir a desayunar todas las mamis y se van a algún restaurante o se juntan en alguna casa. Bueno, hay que ir muy bellas ese día. Y para eso está con nosotros Miguel Ángel Elizondo, director del Instituto de Belleza Shangri-La, precisamente para platicarnos de cómo podemos hacerle. Porque hay diferentes situaciones que de pronto con las que nos topamos, Miguel Ángel. Tú ya hablaste de las cejas, que es muy importante maquillarlas en un tono cafecito, no muy oscuro. Pero luego si no veo, Miguel Ángel. Fíjate que eso es bien importante porque a mí me comentan, es que tengo los anteojos puestos y el espejo. ¿Cómo me...? Bueno, vamos a comprar un espejito que sea de 8X o de 10X. Y entonces ya lo colocamos, ya nos vemos. Que les digo yo, es que con esos espejos te ves hasta el pensamiento. Sí. Sí. Entonces, bueno, con ese te puedes ayudar. Bien. Y bueno, lo vamos a acomodar. Hay unos que traen incluso hasta como unas gomitas aquí atrás, que lo pegas en tu espejo para que tengas la luz que necesitas. Y también hay unas plantillas para las cejas. Bien. Que es una maravilla porque no sabes, o batallas para hacerte tu ceja, entonces te colocas tu plantilla, la rellenas y luego la otra y la rellenas. Y lo que sí les recomiendo yo es que practiquen, porque después quieren usarlas el día del evento. Sí. Y qué pasa, no me gusta cómo queda, o me siento muy rara, me siento muy extraña. Entonces, hay unos estuches que vienen, creo que son tres o cuatro diseños de ceja diferente. Tú puedes ir probando cuál te queda mejor. Excelente. Y si lo practicas como lo debes de hacer, lo haces, no te gusta, con un poquito de crema, retiras esa ceja, la vuelves a hacer y la vuelves, hasta que ya te quede bonita. Y dices, ya sé que la tengo que colocar a esta altura y acá. Perfecto. Pero con esos espejitos, la verdad, es una maravilla. Yo, bueno, yo lo uso el espejito para afeitarme porque la verdad, pues sí, este. Sí. Sí, este, pues se va acabando, ¿verdad? Todo por servicio acaba y acaba por no servir, pero tenemos que irles dando ganas a la vida. ¿Cómo no? Y de pronto dices, ay, pues no veo, esos espejos son muy útiles. Además, bueno, ya pasamos de la ceja a la pestaña, no le tenga miedo a la pestaña, que hay quienes dicen, ay, no, ¿cómo? Una pestaña muy pequeña y linda, muy tupida. Y, bueno, pasamos al rubor. ¿Qué rubor? Porque luego ves a las señoras con unas chapitas bien marcadas. Sí, como le hacían las abuelas, que del mismo labial se ponían un poquito así, luego se tallaban, ¿verdad? Y, bueno, pues era esa época. Ahora, ahorita el rubor viene, vienen tres, la verdad. Viene el oscuro, que es para profundizar, después viene ya el tono que tú quieras, si ya sea rosa, durazno o algún tono de estos, y luego ya el iluminador. Bien. ¿Verdad? Pero en este caso, bueno, las señoras de edad que dicen, ¿para qué quiero yo el oscuro, iluminado? Con una brocha pueden aplicarse un poco y que lo apliquen en forma circular. Bien. Para que de esta manera no quede una marca. Porque de repente me hacen esto y queda una línea como aquellas que usaba Verónica Castro en aquel programa, ¿te acuerdas? Sí, súper marcado. Que decía que si la maquillaba es su peor enemigo. Que era su compadre el que la maquillaba, ¿verdad? Así es. Entonces… Pero, bueno, era una época también se usaba así. De este caso no. Vamos a tomar con la brocha y vamos a hacer círculos para difuminarlo. Hay que difuminarlo, no eliminarlo. Perfecto. Vamos a difuminarlo, que no se ve el principio y el fin. Fíjate que yo veo que a veces nos es difícil o complicado elegir el tono de rubor que vamos a utilizar. Porque de pronto estamos muy acostumbradas, sobre todo a las señoras madrandes, si traigo un labial rojo, pues un rubor muy rojo. Si traigo un labial muy rosa, pues un rubor muy rosa. ¿De qué color tiene que ser el rubor? Mira, aquí varía. Depende del color de tu piel. Bien. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos el pigmento rojo. Entonces es importante también. Yo me voy siempre por los tonos durazno, por los tonos rosas. Bien. Más así, tirándola a durazno, a mamey. Bien. Esos tonos son los que a mí me gustan. ¿Verdad? Ahora, si vienes de la playa y estás bronceadita, bueno, ya nos vamos a un tono un poquito más… Más fuerte. Más cafecito para darle ese tono de iluminar el pómulo. Perfecto. Estamos hablando el día de hoy de maquillaje y peinado preparándonos para el 10 de mayo, que la verdad, pues ya está cerca. ¿Cómo vamos a estar ese día? ¿De qué manera nos vamos a maquillar, a peinar? Hablando con Miguel Ángel Elizondo, director del Instituto de Belleza Shangri-La. Si tiene preguntas, 20-28-865, es el teléfono en el estudio. Nos tenemos que ir ahorita a algo que ya está preparado y, bueno, seguimos con más de esto que es Gente Grande. Soy la octava Rosy Parga de Envejece Sano. El tema de hoy es obesidad en el adulto mayor. La obesidad es frecuente en todas las etapas, pero el adulto mayor tiene más causas de tener obesidad porque aumenta la grasa y disminuye el músculo. Otra cosa que pasa es que dejamos de hacer ejercicio a partir de la jubilación. Nuestra actividad es menor, entonces no necesitamos tanta energía. La energía es la comida. Comemos igual que cuando teníamos 40 años o cuando teníamos 50 años y no realizamos las mismas actividades. ¿Qué se debe de hacer para no tener sobrepeso o no aumentar de peso? Es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Número uno, hay que manejar el plato del buen comer. El plato del buen comer se basa en comer dos tazas de verduras en cada comida, proteína, que es huevo, pollo, pescado, carne y cereales o ya sea leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzo. De esta manera no comemos tanto carbohidrato como el arroz, el pan, la tortilla y podemos tener un balance y esto nos va a dar la energía necesaria y no nos va a hacer aumentar de peso. ¿Cómo saber si tengo o no sobrepeso? Fíjate en tu estatura. Si mides 1.65 debes de pesar menos de 65 kilos. Si pesas más de lo que dice tu estatura quiere decir que tienes sobrepeso y obesidad. En cualquier edad se puede hacer un control de peso, también los adultos mayores pueden bajar de peso, simplemente tienen que acudir con un médico que sea capacitado para esto. Envejece sano, sí se puede. Ahí quedó el consejo de la doctora Rosy Parga que es gerontóloga médica y ella nos dice envejecer sano, sí se puede. Y parte de envejecer sano es también cómo nos vemos y nos sentimos y la imagen es muy importante. Peinado, maquillaje, nuestra ropita, hay que vernos muy bien y bueno si hay un acontecimiento importante como el 10 de mayo, como el día del niño, que nos sacan los nietos, también nos llevan con ellos. Pues hay que arreglarnos muy bien y hoy estamos hablando precisamente de eso. Miguel Ángel Elizondo está con nosotros el día de hoy para seguir platicando de esto del arreglo. Miguel Ángel, ya tenemos nuestro maquillaje. Maquillaje, ¿qué pasa con el peinado? El peinado es muy importante. Fíjense que yo les recomiendo a las personas mayores que usen los roles eléctricos. Bien. Que es de la época, sí, pero eso les va a ayudar muchísimo a que sea más cómodo. ¿Por qué? Y además cuidarse más el cabello. Los roles eléctricos van de caliente a frío. Bien. ¿Verdad? Y en cambio una plancha, una tenaza, en fin, todo esto va de caliente a más caliente. ¿Por qué lo recomiendo? Porque son ustedes las que se van a peinar. Bien. Si van a un salón o alguna, mira qué bonita fotografía, esos rizos qué bonitos. Ahí sí podemos ver nada más, se quitó los roles y con las manos se lo esponjo un poco. ¿Qué tal? Muy fácil. Y es un cabello corto sin ser ese corto que a veces me nos piden las personas mayores. Córtame lo chiquito porque yo no quiero batallar. Entonces, con los roles eléctricos no vas a batallar o con los roles de goma o con los que te puedas acomodar. Excelente. Y mira qué bonito queda. Te fijas, es un peinado despeinado. Sí, claro. Y se ve muy bien. Excelente. Esta puede ser una muy buena opción. Entonces, pongo roles y nada más así con los deditos listos. Exactamente. Ahora, si podemos ver la forma de cara. Es una persona con una cara grande. Sí, claro. Es una cara cuadrada, es una cara... Entonces, le dio volumen al cabello y se cubre un poco con el flequillo. Bien. Y de esa manera se ve más chica su cara. Perfecto. Este es excelente, sobre todo que aquellas mujeres que la mayoría de más de 60, cabello corto. Sí, se quieren cortar mucho, sobre todo de la nuca. Dicen, es que sudo mucho de la nuca. Vas a sudar igual con el cabello corto que con el cabello largo, porque lo que sube es la piel. Bien, ok. Pues bueno, sí se seca más pronto porque hay menos cabello. Sí, claro. Pero lo puedes recoger, le puedes hacer muchísimas cosas que te van a hacer ver muy bien para cualquier evento. Perfecto. Incluso para estar en tu casa. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellas nietas que de pronto quieren hacer la buena obra y no yo peino y maquillo a mi abuelita? Qué bonito detalle. Sí. La verdad es un detalle muy bonito que quieran ver a la abuela adivina y que le quieran arreglar y todo. Nada más hay que tener cuidado de no exagerar. Bien. Porque quieren arreglar a la abuela como se arreglan ellas para irse de antro. Ok. Y la abuela no va de antro. Bueno, yo creo. Pero van a una comida o una cena, lo que mencionabas ahorita, o un almuerzo. Y bueno, no van a ir tan cargadas de maquillaje. Bien. No porque tengan edades más cantidad de maquillaje. Claro. No, hay que maquillarnos, sí, pero hasta cierto punto. Bien. Entonces, nada más, mucho cuidado, no tan exagerado, no como ustedes. ¿Qué pasa con los labiales? Eso es bien importante. Por eso yo en los Changri Tips les he pasado muchas veces que los labios, acabo de hacer algo que no se debe de hacer, que es mojarlos con la lengua. Sí. Porque los labios es una vena. Entonces se resecan. Entre más los mojes, más se reseca. Sí. Entonces tenemos esa mala costumbre de mojarlos con la lengua y además estirarnos los pellejitos. Entonces hay que lubricarlos súper, súper bien. Sí. Todos los días. El otro día en un Changri Tips que les pasaba, dije, si no hay más, pasa por la cocina y toma mantequilla. Bien, ok. La cuestión es que estén lubricados. Bien. Para que no se marquen las líneas que se nos hacen. Que le digo yo que es el código de barras. Porque nos quedan así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esos labios se deben de aplicar o de dar tono con lápiz. Lápiz. Porque si no, o sea, primero con lápiz los vamos a rellenar con lápiz. Bien. Delinearlos y rellenarlos con lápiz. Y después ya si quieres un tono de labial en cremita. Pero sí es importante que sea el lápiz primero para que no se vayan a correr. Eso sí, luego a veces me abusan del brillo. Entonces se va corriendo el labial. Y bueno, pues también ahí se van a marcar los años, ¿verdad? Bien, claro. Pero mejor tenerlos porque nos reímos. Claro. Que no tenerlos porque estaríamos allá y allá no quiero estar todavía. Y tono, no, claro que no. Y tono que, bueno, se nos está acabando el tiempo. Ya nos vamos a hablar de tonos. Pero Miguel Ángel, ahí están apareciendo en pantalla tus medios de comunicación. Que nos llamen. Perfecto. Acuérdense que los servicios son gratis en Shangri-La, excepto los tintes. Perfecto. Y el día 10 tenemos los tintes con el 50% de descuento. Acérquense a los medios de comunicación. Gracias, Miguel Ángel, gracias por estar aquí. Gracias a Miguel Ángel Elizondo por acompañarnos en este espacio de Gente Grande. Recuerde que él está con nosotros los martes. Hoy lo tuvimos en edición especial por el 10 de mayo. Pero los martes nos acompaña con esos Shangri-Tips. No se los pierda. Gracias a él. Gracias al equipo de producción B-Blueses de MCB Glam. Gracias a ellos. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.